¿Qué es lo que tenemos trabajando acá? No, ustedes, porque como les hemos dicho siempre, es un trabajo de equipo, no es solamente lo que nosotros podamos buscar o hacer, sino lo que ustedes también hacen, lo que ustedes también colaboran y trabajan dentro del proyecto, pero ha habido y hay y habrán, yo considero, muchas personas que se quieran o que han querido sumar en algún momento a esta ilusión, como a veces Juan lo dice, ¿no? Súmate a esta ilusión. Yo quiero darle a esta persona, a ti, ella o él, que en algún momento estuviste con nosotros y nos apoyaste a lo que somos ahora. Pues muchas gracias por lo que en este momento nos diste. Muchas gracias porque nos has ayudado a crecer, a madurar y que este proyecto pueda bendecir a muchas personas. Gracias a ti que también te estás acercando a nosotros y quieres colaborar y quieres que este proyecto continúe. Hoy por hoy el comedor para los niños, pues es autogestionario, es dueño de su propio destino. Nosotros estamos caminando por nuestro propio pie, pero podemos también compartir contigo que quieres apoyarnos, que quieres integrarte a este grupo para seguir trabajando y mejorando la vida de muchos de nuestros niños y adolescentes y de muchas de las familias. Te invitamos a participar. Súmate a nuestra ilusión de querer seguir formando hombres y mujeres de bien. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí.